Hola, 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 ¿cómo están mis amores? Les doy la bienvenida a mi canal por si son nuevos o nuevas, yo soy María de ASMR, así que te invito a que te suscribas en el batoncito rojo para pronto poder llegar a los 100.000 suscriptores, hoy te traigo un ASMR en tu camita, tu camita, tu camita, tu camita, espero que te guste mucho, te voy a consentir demasiado, 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 también te invito a que me sigas por mis redes sociales, tengo Instagram y tengo TikTok que es donde hago lives de ASMR, por si quieres ir a chismear un poquito también, así que nada, ocupa audífonos para que tengas una mejor experiencia, vamos a comenzar. Hola amiga, ¿cómo estás? Hoy te voy a consentir mucho, pero no hay necesidad que te pares de tu camita, ok, quiero que descanses, sí, me dijiste que te dolía mucho tu barriguita, ¿verdad? Comiste algo que quizás te cayó mal, sí, bueno, parece te traje algo para que te tomes, sí, vamos a comenzar con eso para que vaya haciendo efecto, es una bebida que te va a ayudar a que te sientas mejor, vamos a abrirlo y te traje tu taza favorita, sí, mira, sí, es muy bonita, ¿verdad? Ok, vamos a editarlo. Ok, sí, es un efervescente que te va a ayudar a sentir mejor, ok, alivie la acidez y digestión y malestar estomacal. Te lo voy a dejar aquí a un ladito para que te lo tomes, tengo. Sí que te lo puedes tomar, ahora quiero ambientar un poco con un aroma muy relajante, ok, sí, lo compré especialmente para ti, mira, este aroma de rosas, acá lo puedes oler, mira, huele, en fin, lo vamos a abrir aquí, esos palitos son los que van a contener el aroma, sí, ya lo retiré, ahora sí vamos a colocarlo, ok, y estos dos de aquí también van, huelelo, 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 perfecto, ahora sí lo voy a dejar aquí en costadito, vamos a continuar, voy a prender esta lampanita para que te relajes, sé que te gustan mucho las luces cálidas y esta es perfecta, esta es la traya de mi casa, esta sí no la compré, está muy bonita porque es chiquita y se puede llevar a cualquier lado, lo voy a dejar acá también, ahora sí creo que ya estamos en ambiente para comenzar, ¿verdad? Genial, voy a comenzar lavándote la carita, ok, te traje estas esponjitas, esto me va a facilitar mucho para que no te levantes, esto me va a facilitar mucho para que no te levantes, mira, son dos pero creo que con una está eficiente, ok, y aquí tengo este tazóncito, la aguita, y aquí vamos a meterlo así, así, y ahora sí, aquí vamos a meter lo casi, . . . . , . . . voy a escurrir bien y ahora si vamos a lavar tu carita a ver te la voy a pasar aquí ay si está muy refrescante te voy a limpiar acá te voy a limpiar debajo de los ojos ahí está déjame lo voy a remojar otra vez voy a escurrir muy bien genial 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 acá nos falta un poquito listo te voy a dejar esta esponjita por si quieres exfoliarte o algo así ok ahora te voy a aplicar un aceitito en la carita y luego te voy a hacer un masajito con unos ice clubs o bolitas de agua si las conozcas son para hacer masajito conozcas la conozcas está a ar , ar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me da mucho gusto que te estés relajando y lo próxima te toca a ti. Ahora te traje un regalito. Es un peruchito con sueño. Se llama Pinky. Para que puedas dormir sin miedo. Te lo voy a dejar un contato. Y listo. Vamos ahora a cepillar tu cabello con este de acá. Este solamente lo usan para los bebés. hasta luego voy a pasar vamos a cepillar tu cabellito este es muy suavecito si no te preocupes aquí te faltan ojitos en los puntos si ves esas pelujitas que salen por el cepillito es que este esta hecho de material como reciclable o algo asi se podría decir si por eso es que bota mira asi se puede ver pero bueno no sabes cuanto me encanta consentirte me alegra mucho que te guste que lo haga de verdad me encanta si llegaste hasta esta parte del video comenta un corazón rosado listo listo vamos ahora te voy a poner esta mascarilla esta fresquita para refrescar el área de los ojos te lo voy a ajustar aqui detras a ver te lo voy a ajustar aqui detras vamos a ver esta tu cabeza perfecta como estas hecha listo listo genial finalmente traje unos balsamos nuevos te voy a aplicar uno ok? para que pues estén muy hidratados tus labios y ya duermas ok? perfecto lo voy a traer aqui los tengo te voy a mostrar uno por uno el primero es de una marca desconocida que bueno no se en que gaseosa será esta se llama park's famous all the time root beer no se pero de hecho es el mejor para mi tiene como pasta es bien cremosito esta bien muy brillosito mira es asi me huele como no se huele como medicina creo bueno esta muy lindo y lo otro es este de coca cola y huele literalmente a la coca cola y el ultimo es este de la marca Sprite es bueno transparente digo blanco y si huele Sprite ambos huelen como a gas osea como la gaseosa del gas y bueno a ti cual te gusta mas yo te recomiendo y si tengo que no lo conozca porque es muy cremosito ok este entonces a ver a ver es asi genial te lo voy a regalar porque eres una gran amiga para mi esta nuevecita literal yo solo lo pruebo una vez ya ok acá te lo dejo perfecto ya descansa si cierre los ojitos si déjame te voy a pasar esta broncha para que cierres los ojitos una buena vez cierralos si en mascarilla te lo puedes quitar nada en antifaz te lo puedes quitar luego si quieres que odio que es fresquito con este calor insoportable verdad cierralos 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 así fue todos f ent rip ...